75 años de experiencias, 75 años de sonrisas y 75 años de ponernos a prueba. Hoy, Tecnológico de Monterrey, que cumple 75 años de ser nuestra segunda casa, queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, la bienvenida tan cálida que nos has dado y el apoyo que sin duda alguna nos brindas en momentos difíciles. Hoy en tu 75 aniversario celebramos todos y cada uno de nuestros logros y retos cumplidos, porque sin ti, Tec, nada de esto sería posible. Y porque once Tec, always Tec. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tecnológico de Monterrey, 75 años transformando vidas. ¡Suscríbete al canal!